No podemos entrar, se ha roto Solo los olores, moho, tierra y pestilencia Al frente los sonidos del agua, el chapoteo de sus botas La lluvia que se filtra por el cemento agrietado Y otros sonidos, crujidos, chillidos Opresivo, frío Es un túnel inacabable Y finalmente oye un sollozo La voz de una niña desesperada Se hace presente el furioso rugir del mundo Y luego silencio Hasta que puede oír otros sonidos Y sus propias palabras ásperas Sí, sí ¿Estás bien? Te sacaré en un minuto Te doy mi palabra Te lo prometo Y yo nunca rompo una promesa Ni una La última No puedo Tiene que haber otra manera Por debajo del agua, Bruce Por debajo del agua Sí, sí Murió Fui demasiado débil para salvarla Amo, Bruce Te creíste el gran detective, ¿verdad? Encontraste al secuestrador por sus asociados Un par de botas de coma en su casa Analicé el barro y después me dedujo el túnel Tenía razón Pero no fui lo suficientemente fuerte, Alfred Fallé ¿Acaso esperaba nunca hacerlo, amo? ¿De verdad? ¿Bruce? Aún así Nada cambiará lo que pasó, Alfred Sugiero que me permita Algo con su traje asqueroso Debería quedarse en casa No No hasta que haya hecho lo que es debido ¿Y qué va a hacer, amo? Dar la noticia a su padre Iban a ser las 4 de la mañana cuando llega a la casa de Randolph Porter Y aún llueve Se da cuenta de que falta una hora para el amanecer Antes de que pierda la oscuridad Su aliada y protectora Tenía que hacer esto Y necesitaba menos de 5 minutos No sabe cuánto lo lamento Bueno, es una lástima Mi hijastra tuvo una vida corta Pero me atrevería a decir que fue muy feliz Murió sola Sola de miedo y dolor Y quién sabe a cuántas cosas horribles le habrían pasado de haber vivido, ¿no? Algo me preocupa aún así Dijo que el secuestrador no buscaba dinero ¿Qué es lo que pedía? Esto Un puñado de cápsulas ¿Y qué son? ¿Le es familiar el término drogas de diseño? Seguramente no, ¿verdad? Y dudo que lo comprendiese Pruébeme Básicamente alteran la estructura molecular de ciertas sustancias químicas Para obtener resultados no tan naturales Hechas a medida para aumentar el potencial humano Sí, juego en el mismo campo que esos caballeros Pero ellos se contentan con chucherías Y yo busco el premio gordo De hecho, entre usted y yo Ya llegué a mi meta Estas maravillas De haberlas tenido esta noche Estoy seguro que Sisi aún viviría Vamos Tome una No me interesa Otra pregunta Cedió a las demandas del secuestrador ¿Entregar 5 años de trabajo como si nada? No, gracias Antes que en verdad me enoje Y reconsideré la idea de irme sin hacerle nada ¿Hay alguien más en la casa? No, vivo solo desde que mi mujer murió ¿Por qué? Alguien sube por las escaleras de atrás Apenas un momento después se oye el tartamudeo de una ametralladora Y una ráfaga de balas Vuelan por toda la puerta Uno de los secuestradores Llama a la policía Voy por su socio Escucha el rugir de un motor Y sabe que solo tiene un segundo El motor gruñe Y la grava se dispara Ha aterrizado mal El aire escapa de sus pulmones Tiene el techo liso Sus dedos no encuentran donde agarrarse Pero el conductor se percata del ruido Y gira el camión Pero aún así El detective consigue sostenerse Abruptamente El camión frena Derrapa su cola y resbala Golpeando un poste de luz Hasta sus dedos resbalan Se sueltan y la noche da vueltas a su alrededor He oído que la lucha libre en el barro está de moda Pero en algunos locales de la ciudad Nunca creí que una criatura de la noche No estoy de humor, Alfred Ahora no Cada vez que se tortura Y cada vez que siente que no está haciendo lo correcto Coloca la hora exacta de la muerte de sus padres ¿Puedo preguntarle algo, señor? He calculado lo que pesaba la roca que no pude mover 285 kilos Los que hay en esta... Barra El deltoide empieza a inflamarse Se ha desgarrado Y no me extrañaría que el cartílago se hubiera dañado, señor Debería consultar a un médico Luego quizá Este lugar, Alfred ¿Y puedo saber qué buscamos? El camión parecía haber sido pintado recientemente El golpeó este poste Quizá haya rastros Y sí los hay No mucho Pero lo suficiente Amo a Bruce Hace al menos 96 horas que no duerme Su hombro está hinchado Al menos el doble de lo normal Murmura y casi todo lo que dice es insentido Debo insistir que veo un médico Y se retira al menos por hoy No No pude salvar a la niña A la pequeña Sissy La vi morir No puedo descansar hasta entonces Toda su vida es una prueba de capacidad Su obsesión Hasta ahora la ha canalizado Pero ya no la está controlando Y no apruebo sus acciones Si insiste en su plan Entonces considere mi renuncia ¿Me oyó? El tipo no presentó ninguna prueba Así que salí bailando de la comisaría libre Pero te digo Ese enmascarado pega como una maldita mula Ahora Ambos irán directo a la comisaría Entonces bailemos, chico murciélago Puedes intentarlo ¿Ves? Te dije que no podía ser tan rudo Ahora Sigue el trabajo, Patsy Ahora sabe que su única oportunidad Es no resistirse Seguir la fuerza del golpe Tener entrenamiento También instinto Todo y nada a la vez Aún no he terminado contigo, payaso Acabemos No Déjenlo oír Aún no es su hora Amo Bruce Bruce Globos aerostáticos Y una galleta de queso ¿Qué dijiste? Le conté al médico que se cayó de un globo aerostático Sobre una mesa de picnic llena de galletas de queso Es demasiado ridículo para que no se lo crea Seguro que al doctor le encantará contarlo Gracias Alfred Así que no presentaste tu renuncia, ¿eh? No debería levantarse Tranquilo No salgo a buscar problemas Al menos no esta noche ¿Con qué has vuelto, eh? No me sorprende Esas píldoras que mencionó Sí, aquí están Tome una al día Verá que son sus amigas Pasa mucho tiempo entrenando, ¿eh? Pues ya no Una cápsula reemplazará tanto sudor y tantos gruñidos para mantenerse en forma Ocupará mejor su tiempo, eso es seguro Cuando las termine Dígamelo Hoy no siente excitación Ni está preocupado Eso no está bien Ha colocado una sustancia desconocida en su cuerpo Y debería preocuparse Bien Ahora un poco de investigación ¿Me recuerdas? Ahora te toca a ti Incide en la base de su columna Y ya no lo puede contener La risa Una risa casi Casi como un chillido mortal Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana